La noche del 10 de marzo, un voraz incendio arrasó con más de 2.000 puestos de comercio informal del Mercado Central de Santa Ana. El fuego consumió el 100% de la mercadería que había en cada uno de los puestos, dejando a cientos de vendedores sin nada. Todo, 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 todo se perdió. En mi puesto no quedó nada. Los vendedores afectados fueron reubicados en el Parque Menéndez de esta misma ciudad. Estos comenzaron desde cero nuevamente, solicitando préstamos para poder surtir con nueva mercadería sus puestos, ya que la Alcaldía Municipal de Santa Ana no les ha brindado la ayuda necesaria. No, no nos han ayudado. No nos han, o sea, por nuestros propios medios, con préstamos, ¿verdad? Con ayuda de familia es que nosotros estamos acá. La comuna de la ciudad informó a través de redes sociales que retiraron los últimos escombros que habían quedado del siniestro y poder iniciar con la construcción del nuevo mercado. Pero los vendedores afectados manifiestan que hasta el momento a ellos no les han informado cómo se va a realizar todo el proceso, ni les han brindado apoyo económico. No, informados así directamente no estamos. Solamente en las redes sociales he visto un video que subió el alcalde, que dice que está haciendo algo, pero que él no haya mandado alguna clase de información, no. No nos han dado ni un clavo partido por la mitad, solo han sido promesas, promesas y promesas. Nosotros nos endeudamos para poder levantar los puestos, para comprar mercadería nueva y nos han prometido, pero no nos han ayudado para nada. Nadie nos ha ayudado. Las personas afectadas esperan que les brinden información y apoyo para que puedan mejorar su situación económica. También esperan que las ventas mejoren, ya que muy pocos llegan al lugar en el que fueron reubicados para realizar sus compras. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Bessi Argomedo para Punto Noticias.